Hola, somos Daniel y... Estefania. Y estamos acompañados de una cantidad de instrumentos que cobran vida cuando detrás de ellos se cuenta una historia de vida. Invítanos a conocer historias de vida. Bueno, los invitamos entonces a que adquieran los productos que van a ver a continuación y que a través de ellos se encuentren con nosotros y conozcan nuestra historia. Claro, podemos trascender desde la música y contar nuestras alegrías... Nuestras tristezas... Triunfos, derrotas... ¿Qué más? Nuestras pasiones, nuestras fantasías, ilusiones, sueños, dudas, reflexiones, preguntas... En general, todo lo que para nosotros significa la música.